Faltan pocas horas para celebrar su día, pero lejos de mostrarle más afecto de lo normal, este joven de 18 años agredió a su madre. Gloria Reyes, de 54 años, no soportó más el maltrato físico y psicológico, e impulsada por sus vecinos del asentamiento humano, los portales en Sechura, Piura, decidió pedir ayuda al serenazgo. El joven ha abierto la puerta y en lo que hemos estado conversando con él, se nos ha puesto agresivo, agrediéndonos a nosotros también. En la cual le hemos intervenido, le hemos traído en la unidad móvil y le hemos puesto a disposición de la policía. La mujer narró cómo el menor de sus hijos la agredió, golpeándola con un cable. Hoy día me pegó con un cable, me insultó y no me quería abrir la puerta, porque él tiró el cable y me cayó ahí en el pie. Sin embargo, esta no es la primera vez que abusa de ella. Siempre es así mi hijo. Una vez también me pegó así, me tiró un puñete. Siempre es así, cuando yo le digo algo, va y me empuja, se pone malcriado, me insulta, me grita. Rommel Chinchay fue intervenido por los agentes del serenazgo, con quienes también se puso agresivo, pero al llegar a la comisaría, su comportamiento repentinamente cambió. Al borde del llanto, la señora Gloria, que es madre soltera, lamentó que esto haya sucedido, y lejos de pedir que su hijo vaya preso, solicitó ayuda psicológica. Tengo pena por él, pero también quiero pedir ayuda psicológica para que reaccione y no sea así. El amor de madre es incondicional, y por esta razón, ella solo pide que este domingo, su hijo vuelva a ser como cuando era pequeño, y corría a sus brazos para desearle un feliz día. Rommel Chinchay.